El partido Arena habría encontrado el rumbo correcto para nombrar a sus candidatos a diputados y alcaldes. Esto porque las voces tradicionalmente críticas a las decisiones internas salieron satisfechas de la asamblea extraordinaria del fin de semana. Sí, me siento satisfecho, especialmente que vine a ser este niño hace muchos años, lo vine a ser y ahora está llevando a cabo el mensaje original a través del republicanismo, así que estoy muy contento. Un poco más de dos horas fueron suficientes para que los 512 asambleístas aprobaran reformas estatutarias que buscan modernizar al partido. Para la selección de los candidatos a diputados y alcaldes con miras a las votaciones del próximo año, se crearán comisiones y dos reglamentos donde se evaluará el desempeño de quienes ya están en los cargos de alcaldes y diputados y se analizará la idoneidad de los nuevos aspirantes. Ese reglamento tendrá dos capítulos. Un capítulo que se refiere a los alcaldes y sus consejos municipales que actualmente son gobierno por parte de ARENA y el otro capítulo es para escoger a los candidatos a alcaldes y sus consejos municipales en los municipios en que ARENA se refiere al gobierno. Luego quedó también un acuerdo que se elabore un reglamento interno que definirá del 2018 en adelante la forma en que se van a escoger los candidatos. Los que están de todas maneras tienen que someterse también a un proceso donde se abre la participación de otras personas, de otras personas que están en la base, en las estructuras, de otros lados que quieran también ser posibles candidatos de este partido. El partido también aprobó reformas que permitan financiamiento sostenible. Se aprobó para el recaudo continuo y suficiente de fondos que se estableciera una cuota para el funcionamiento del partido a ser pagada por todos los funcionarios electos y los nombrados en base a sus ingresos. Es decir, los nombrados quiere decir, por ejemplo, ministros, viceministros, funcionarios de alto nivel. Otro punto importante aprobado es que se abrirá la participación de las mujeres y jóvenes en las estructuras de mando del partido, incluyendo en el COENA. Además, se trabajará en la creación de un padrón que posibilite las votaciones internas para la elección de candidatos presidenciales. Que se vaya ampliando, construyendo y cimentando un padrón electoral interno para que existan elecciones internas. Eso es un mandato. Es lógico que para llegar a eso tenemos que ir construyendo paso a paso cada uno de los endameajes para que podamos llegar a ese punto. Los asambleístas también dieron un plazo de 30 días para que los reglamentos de elección de candidatos estén listos y entregados a la comisión política. La idea es garantizar que en la próxima asamblea legislativa no hayan renuncias de sus diputados. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos. Bueno, ahí está esta información, esta cobertura que hizo Canal 12 de la Asamblea General del Partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena, Porfirio Mercado, dándonos más o menos una idea general de lo que sucedió al interior del partido y lo que fue aprobado ayer en Asamblea General, ayer o el sábado. El sábado. El sábado, en Asamblea General. Y ahora vamos a conversar con Ernesto Mason, vicepresidente de Ideología del Partido Arena, que está con nosotros. Estamos esperando a Mario Valiente, el diputado Mario Valiente, también para que se sumara a esta entrevista. Vamos a ver si lo podemos hacer durante el transcurso. Lo que pasa es que Neto, como sabe cómo está la situación en el canal, madrugó más que en otras ocasiones, ¿no? Porque ya te ha tocado venir un poco al filo también. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo. Un gusto estar acá en tu programa. Un saludo a todos los televidentes. Hablemos un poco, bueno, más detenidamente sobre estos acuerdos que se tomaron ayer en Asamblea General del Partido y qué es lo que se viene, ¿no? ¿Qué implica para el partido estos acuerdos que se lograron ayer? O sea, más democracia, más apertura. Es importante, interesante este tema también del financiamiento del partido, que da aparentemente un giro. No es que el partido no vaya a tener donantes como lo tienen todos los partidos políticos, pero me imagino que esto también es importante saber que funcionarios públicos o parte de la militancia podría sumarse a el financiamiento de las actividades del partido. Sí, esto es parte de la continuación de lo que inició posterior a las elecciones con la realización del Congreso. El Congreso Nacionalista tuvo una serie de congresos preparatorios donde fueron consultadas las bases, la estructura de nuestro partido, de los 14 departamentos, de los 8 sectores nacionalistas, círculos de estudio, comisión de enlace, sectores externos al partido también fueron consultados. Eso dio una serie de insumos que fueron discutidos en el Congreso Nacionalista realizado un poco antes de Semana Santa, donde se discutieron siete grandes temas. De esos siete grandes temas han sido relatados las conclusiones del Congreso y se pasó por la ratificación de una asamblea general extraordinaria del partido que tuvimos el sábado pasado, donde se recoge el espíritu y las aspiraciones de ese Congreso Nacionalista y se establece por cada uno de los temas un plan de acción con medidas de corto, mediano y largo plazo para echar a andar las recomendaciones de ese Congreso Nacionalista. Hay una serie de insumos, propuestas, sugerencias, críticas que se vieron en el Congreso que no se pueden echar a andar de la noche a la mañana en algunos casos. En otros casos, pues no requieren ni de reforma estatutaria y se pueden echar a andar de manera inmediata. ¿Como cuáles, por ejemplo, Ernesto? Como, por ejemplo, el fortalecimiento ideológico del partido. Es algo que se puede iniciar desde ya, el establecer tal vez lo único limitante, la limitante económica. Hay que buscar los recursos económicos para establecer sedes del Instituto de Formación Política, por lo menos una en cada uno de los 14 departamentos del país. El multiplicar el número de capacitadores que tiene el partido, en fin. Hay otras como el mayor involucramiento de los jóvenes, que es algo que se puede hacer de manera inmediata. Estamos a la puerta de una nueva elección donde ya se ha tomado la decisión de incluir en mucho mayor número los jóvenes que participarán como candidatos de nuestro partido a consejos municipales, alcaldías y diputaciones en las elecciones próximas del 2015. Hay otras como el ir fortaleciendo la democracia al interior del partido mediante mecanismos de selección de candidatos que incluyan primarias en algunos casos, que eso deberá llevar más tiempo porque hay que construir los padrones. El partido tiene una base de afiliación importante pero no tiene un padrón interno depurado que puede servir como para hacer una primaria, por ejemplo, si así se decide. Entonces eso conllevará un poco más de tiempo para que se vaya construyendo ese andamiaje que nos lleve hacia donde queremos estar en algunos años. Creo que eso es parte de la modernización continua y el proceso evolutivo que lleva el partido. El partido ha sabido irse renovando, irse modernizando a lo largo del tiempo y esto pues es la continuación de eso. Mira, hablando de tiempos, ¿cuánto tiempo se debe de esperar o se debería esperar o es el prudente o necesita el partido para poner en marcha estos mecanismos que son como demandados por algunos sectores? La forma de seleccionar a los candidatos, tal como tú decías, hay temas, aspectos que obviamente se pueden impulsar desde ya como este tema, a ver, de explicarle a los jóvenes, de fortalecer el partido a través del ingreso de jóvenes pero por ejemplo de la elección de candidatos tú dices lleva más tiempo, no es para las elecciones del próximo año pero estará listo para las próximas elecciones presidenciales probablemente. Mira, por ejemplo, para el año 2012 hubo un mecanismo de selección de candidatos que llevaba un alto ingrediente de tomar en cuenta la opinión de la base y de la estructura del partido. Ya hay un ensayo, ¿no? Hubo un ensayo. Ya hay ensayo, hubo un mecanismo para la selección del candidato a la presidencia de la república donde se tomó en cuenta la estructura y a la base del partido, se tomó en cuenta elementos o herramientas técnicas como encuestas y grupos focales y se tomó en cuenta la opinión externa también. Lo que hay que ir es perfeccionando estos mecanismos en el espíritu de lo que quiere el Congreso. El Congreso quisiera llegar en algún momento a la posibilidad de realizar incluso elecciones primarias pero para eso tiene que haber un padrón que sea lo suficientemente amplio, depurado, donde se establezcan claramente cuáles son los derechos y obligaciones de los que pertenezcan a ese padrón del partido. Eso pudiese ser para la elección del candidato presidencial del 2015, que estemos listos para eso. En fin, lo que se ha trazado es la ruta de las acciones que el partido debe ir tomando para ir avanzando en ese sentido. Mecanismos de acercamiento a las bases es otro de los llamados del Congreso. Siento yo que la dirigencia del partido ha estado cerca de las bases en la mayoría de los departamentos. Ha habido un acercamiento permanente, pero hay mecanismos que pueden fortalecerlo y en eso debemos de trabajar. Hay algunas propuestas en cuanto a interpretaciones de los estatutos y reformas estatutuarias que se han planteado para tal sentido. En fin, debe continuarse en ese sentido y hacer caso de esa visión introspectiva que se realizó durante el Congreso Nacionalista, que nos da esa gran cantidad de insumos que se han traducido a esas medidas que estamos tomando para ir en ese sentido. A ver, confírmame esto, me corriges, porque entiendo, y así lo dieron a conocer ustedes, que durante este Congreso se aterrizó más o menos en ocho temáticas. ¿No? Eran ocho temáticas las que se sometieron, de alguna manera, a discusión. Siete grandes temas. Siete temáticas. Y al final, escuché que en la Asamblea General eso se resumió en dos grandes temas. ¿Sí? No, se vio cada uno de los siete temas y en cada uno de los siete temas se estableció, en primer lugar, las conclusiones del Congreso y, en segundo lugar, las acciones que el partido iba a tomar, tanto el Consejo Ejecutivo Nacional, en algunos casos, como la Comisión Política, en los casos que le corresponden, las acciones para tomar en cuenta las medidas del Congreso. Pero eso, ¿cumplió las expectativas, desde tu punto de vista, entonces, los resultados finales o los acuerdos de la Asamblea General respecto al Congreso que desarrollaron? Yo creo que sí. Yo creo que esto es una continuación de un proceso que no ha culminado. Yo creo que va a ir llenando y cumpliendo las expectativas en las medidas de que estas acciones se vayan plasmando y se vayan llevando a cabo. Y en esa medida, pues, que se vea la evolución y el avance del partido en el sentido de lo que quiere nuestra base, creo que es lo que va a ir llenando esas aspiraciones. Creo que hay mucho por hacer. Esto es, el punto de partida ha sido el Congreso y después del Congreso, pues, esta ratificación de la Asamblea General para que no pase lo que pasó en congresos anteriores, donde se recibió una gran cantidad de aportes importantísimos y valiosos, pero nunca hubo el mandato para la dirigencia del partido de echarlos a andar. Y por eso hemos preferido formalizarlo mediante una Asamblea General Extraordinaria del partido que ya le dé el mandato a la dirigencia del partido en que vayan haciendo este tipo de acciones para que se vaya cumpliendo las aspiraciones y el espíritu de ese Congreso Nacionalista. Ernesto, ¿tienes puntualmente los acuerdos logrados el día de ayer, de alguna manera? Digo, para que la gente los conozca y sepa en qué de verdad aterrizó el partido Arena el día de ayer cuando se habla de los resultados de la Asamblea General, ¿no? Bueno, son varias páginas de acuerdos que se leyeron, pero los siete grandes temas son el análisis de los organismos de mando, donde se estableció mecanismos de evaluar, de escoger y de cómo conformar los diferentes organismos de mando del partido, después mecanismos exhaustivos de selección de candidatos, donde no sólo se ven los mecanismos para la escogitación de candidatos, sino también el ser exhaustivos en la evaluación de qué tipo de perfiles debemos llevar como candidatos. Creo que el transfugismo y la compraventa de diputados es algo que ha dañado muchísimo al país y al partido en las últimas dos legislaturas, y debemos de ser muy cuidadosos en cómo elegir candidatos y qué tipo de personas queremos llevar a candidaturas para que no pase lo que ha pasado en las dos últimas legislaturas, que la tentación del dinero ha llevado a que esas personas vayan a traicionar a sus votantes y que se pasen a trabajar para nuestros adversarios políticos cuando fueron votados para defender los principios, valores y objetivos de Alianza Republicana Nacionalista. Otro tema es el acercamiento permanente a las bases, mecanismo para fortalecer y acercar más a la dirigencia y la toma de decisiones del partido al sentir y pensar de las bases y las estructuras, la formación ideológica, eso es uno de los ejes centrales de este congreso, y es dar más recursos al Instituto de Formación Política Mayor Roberto de Aguizón para la capacitación y formación de los cuadros y líderes dentro de nuestro partido, y para eso ampliar los alcances del Instituto de Formación Política a los 14 departamentos y generar más capacitadores para que la formación ideológica tome una mucha mayor preponderancia. La inclusión y la atención a los jóvenes fue otro de los temas que conversábamos anteriormente, qué mecanismos podemos hacer para acercar más jóvenes a conformar parte de las estructuras de nuestro partido a todo nivel y que en igualdad de condiciones y más participación en la toma de decisiones en las candidaturas de nuestro partido, el financiamiento sostenible, no se puede pasar de la noche a la mañana de tener alrededor de mil financiistas a tener 50 mil, eso es lo ideal, pero hay que construir el andamiaje para ir caminando en ese sentido. Y lo otro es el cuido y la defensa del voto, creo que es algo en lo que el partido falló en algunos departamentos, en algunos municipios en la elección pasada y es algo que se ha llegado a la conclusión de generar un grupo que esté de manera permanente trabajando en formar cuadros para el cuido y la defensa del voto en los procesos electorales. Vamos a hacer la pausa comercial, ¿te parece? Vamos a incorporar cuando regresemos al diputado Mario Valiente que ya también está en los estudios. Volvemos en breve. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos de regreso, ya hemos incorporado al diputado Mario Valiente Valiente también del Partido de Alianza Republicana Nacionalista que sin duda alguna estuvo ayer en el Congreso, ¿no? ¿El sábado? Digo, en la Asamblea, el sábado, ¿sí? ¿O no fue? ¿Cómo no? No lo vi ahí en las imágenes. No, ahí estaba, ahí estaba. Lo que pasa es que el 12 no me gusta. Mario, uno de los problemas que tiene y esto también, Ernesto, es una especie de percepción, no quiero decir que obviamente es la percepción de la mayoría, pero existe esa percepción más allá de cómo el partido se financia, ¿no? Más allá de cómo el partido elige a las autoridades que esto golpea directamente, digamos, a los militantes que de repente dicen, pero yo hubiese querido este candidato y de repente resulta otro. Entonces, obviamente el partido está buscando en este momento los mecanismos de cómo hacer, digamos, una elección distinta. Pero existe la percepción también, y eso lo digo muy francamente, de algunos sectores o de alguna parte de la población, de que el partido es el partido, perdonen, hay que decirlo así francamente y ustedes lo van a explicar, el partido que representa los intereses de los ricos, el partido que no está cerca de la población, el que se opone a medidas que de alguna manera son medidas que podrían beneficiar a la población más humilde de este país. Lo reitero, no, obviamente no es toda la población, pues obviamente la gente que votó por ustedes piensa distinto, pero hay sectores que siguen pensando esto, ¿no? Entonces, más allá de los mecanismos de elección, de candidatos, más allá del mecanismo de cómo financiar la actividad del partido, está esa percepción, digo, de algún sector de la población salvadoreña, ¿no? ¿Cómo cambiar esa percepción que es importante? Ojalá un millón y medio de votantes que fueron a la segunda vuelta fueran ricos, el Salvador estaría en el primer mundo. Claro que representamos a los ricos y representamos a las clases medias y representamos a todos los salvadoreños de todas las condiciones. O sea, pero aquí tú no puedes satanizar a aquella persona que ha tenido éxito, que genera empleo. El 65% de los impuestos por renta en El Salvador lo pagan 430 y pico de empresas. Y son ciudadanos que producen, que generan riqueza. Claro que lo representamos y a mucha honra. Y ojalá cada vez hubiera más gente en esas condiciones porque el país estaría mucho mejor. Pero querer, mira, nunca va a progresar un país, Romeo, que satanice a aquellos que tienen éxito, a aquellos que generan trabajo. No, yo estoy de acuerdo totalmente, ¿no? O sea, nunca vamos a salir con odio. Obviamente no es la mejor manera, digamos. Por eso, pero cuando alguien te dice que representan a las clases populares. Pero esta gente dice, y por lo tanto, y esta gente de la cual estoy hablando hoy dice, y por lo tanto defienden solo los intereses de ellos. Claro que lo. Eso es lo que siempre han tratado de hacer nuestros adversarios políticos. Nosotros en ARENA creemos en la multiplicación y la generación de la riqueza. O sea, ellos solo se enfrascan en pensar cómo van a repartir la riqueza que hay. Y el querer andar viendo cómo se la quedan ellos. Ellos son los primeros en repartírselo. Creo que el partido tiene donantes de todo tamaño. Tiene donantes grandes, tiene donantes pequeños. Y lo principal, el mayor número de donantes son todos aquellos que donan su tiempo, su trabajo, su voluntariado para trabajar por el partido. Pero de lo que se trata es de ampliar la base de donantes que tiene ARENA. Sería mucho mejor tener en lugar de mil donantes en promedio 100 dólares mensuales, tener 50 mil donantes que tengan en promedio 5 dólares mensuales. Yo creo que eso haría la sostenibilidad del partido muchísimo mejor a mediano y largo plazo. En el sentido de que es un tipo de donante más estable y se amplía esa base de donantes. Mucha más gente se siente que está aportando, que está participando en el funcionamiento del partido y en ayudar al partido a gestar elecciones para ganar elecciones y llevar al país al rumbo que El Salvador se merece llevar. Don Mario, está este tema de las elecciones que lo conversábamos con Ernesto Mason ya, pero me gustaría escuchar su punto de vista antes de pasar a otros temas. El tema de cómo elegir a los candidatos. Ernesto explicaba que este es un mecanismo que se tiene que afinar porque hay que tener un padrón electoral más claro, que va a ser el padrón electoral que va a votar por los candidatos a futuro, pero que no es muy fácil ponerlo en marcha, digo por lo menos de aquí a las elecciones del próximo año. Hay que afinar el mecanismo ese. Bueno, siempre las cosas se van mejorando con el tiempo y así debe ser, el progreso es eso, ir cambiando lo que se deba cambiar, hay que hacer cambios solo porque hay que hacerlo, las cosas buenas se mantienen y las cosas que se pueden mejorar, esa es la historia del mundo. Cuando, mira, yo estoy en el partido desde siempre, he sido Coena, yo creo que la parte más difícil dentro de un partido es la elección de candidatos. Hagas primarias, no hagas primarias, lo hagas por encuestas, lo hagas por recolección de opinión pública, no vas a quedar bien con todos los militantes, obviamente. Mucha gente se agrupa, tienen su líder y quisieran que se quedara. Y hay otros grupos, entonces cuando compiten, y así fue la elección de alcaldes del 2012, realmente fue, no fue una primaria en esencia, pero hubo consulta a la hora de elegir, llegaron los grupos con sus seguidores y sus banderas y hubieron conflictos. Y se escuchó aquellos grupos o aquel candidato que quedó, si no me equivoco, pues me corrige neto, pero yo estuve presente en muchas de esas elecciones, que tenía más apoyo, porque obviamente la democracia... ¿Pero más apoyo de quién es la pregunta? ¿De las bases o más apoyo económico? No, 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 pues de las bases, ahí en las sedes de los partidos. Entonces, te vas con, obviamente, porque el que tiene más apoyo de las bases va a tener más votos y por lo tanto tiene más opciones de ganar. Ese es un buen tema, y por ejemplo, yo lo discutía con Edwin Zamora una vez, ¿no? A ver, ¿cuáles son como las características que ha venido buscando el partido Arena para elegir a sus candidatos? Todos los partidos eligen candidatos, todos los partidos tienen sus cánones, sus características para elegir a un candidato. Y lo que le ha hecho daño muchas veces a los partidos políticos y no solo al partido Arena, en este caso, es que tú, por ejemplo, vas a un municipio, a una ciudad, vas a elegir al candidato a la alcaldía municipal por el municipio, sin quiera, ¿no? Y la característica principal que buscas en ese candidato es que tenga plata también, que se pueda financiar de alguna manera en la campaña. Muchas veces ha sucedido eso. Y probablemente es el más conocido, pero no el más capaz. Es otra cosa que sucede, ¿no? Una persona que tenga liderazgo en una determinada población, aquí hemos visto casos de casos, pues, o sea, coyotes, no voy a mencionar, coyotes que se hicieron candidatos a la presidencia, digo, a la alcaldía municipal de un municipio y terminaron, que estuvieron presos y terminaron siendo candidatos. No necesariamente por ser más populares la persona más capaz y más idónea. Claro, hay una conjugación de elementos que deben tener las personas para ser candidatos. Lealtad es una, capacidad es otra, la trayectoria, una trayectoria limpia a base de éxito, de trabajo, de esfuerzo, de superación, la popularidad, la popularidad dentro del partido, la popularidad fuera del partido, el hacer una buena campaña, el rodearse de un buen equipo de personas. El alcalde, en el caso de un consejo municipal, es una de las personas. Ahora entramos al nuevo fenómeno de los consejos plurales, que se va a necesitar de mucho liderazgo para poder armonizar las diferentes opiniones de diferentes partidos políticos dentro de un consejo municipal para liderar la conducción de un municipio. En fin, hay una serie de características que hay que tomar en cuenta. Y no basta con solo tomar en cuenta la opinión al interior del partido, que eso serían, digamos, unas primarias. Mientras no hayan primarias abiertas, como hay en otros países, donde cualquiera miembro del padrón electoral puede ir a votar, si se afilia a un partido político determinado y son reguladas por el Tribunal Supremo Electoral de esos países, etc. Mientras no hayan primarias abiertas, la conformación de un padrón interno del partido es algo muy complicado, que habrá que definirlo también y si será el único elemento para la decisión de candidatos, porque puede haber una persona que sea el preferido dentro del partido por los empadronados, pero la base, los simpatizantes del partido que no estén empadronados pueden preferir a otra. Y fíjate que yo ponía el ejemplo, por ejemplo, digo, el ejemplo de un candidato a una alcaldía, pero también puede suceder a nivel del candidato a la presidencia de la República. No necesariamente la persona que es más popular es la más capaz, porque en el camino se van develando su incapacidad, sus errores, ¿no? Comienza siendo el más popular, pero al final, digo, probablemente no sea la persona más capaz. Entonces, ¿qué es lo que prevalece en la elección de ese candidato? Eso es lo que creo yo que incluso se preguntan las bases del partido. Yo creo que esto queda mucho más fácil. Al final, escoger al candidato a presidente, porque es uno, y tú escuchas todas las voces en relación a un candidato. Pero cuando tenés 262 alcaldes, más sus concejales, 84 diputados, más los suplentes, la cosa se complica enormemente. Pero también se complica cuando hay cuatro o tres interesados a ser el candidato a la presidencia de la República, como le pasó al partido Arena, ¿no? O sea, todos conocemos la historia. Pero aún así debería ser... Donde Pancho Laine sale del partido molesto, etcétera. Sí, tendría que ser más... Sí, y si te das cuenta que uno tiene que ganar de los seis finalistas que hubo en aquel momento, si mal no recuerdo, ¿verdad? Cuando quedó el candidato Rodrigo Ávila. Claro que hubo... Y ese es el problema de las primarias, que sí te generan una división natural, por lógica, dentro de las filas de los partidos. Ahora, yo te quiero decir una cosa, mucha gente habla, y casi todos hablan, de cómo el Arena va a elegir. Y Arena es un partido, y tú te has dado cuenta, mucho más abierto, mucho más democrático, por ejemplo, que el FMLN. En el FMLN nadie se mueve, la línea es sexta y las bases obedecen. Y ahí nadie discute. Tú lo ves en las votaciones, por ejemplo, en la asamblea, nosotros muchas veces unos votan, otros no. Incluso votamos en contra, en ciertos temas, tal vez no en los temas fundamentales donde hemos discutido y nos hemos puesto todos de acuerdo. En el FMLN nadie se levanta. Ven cómo vota el jefe de fracción, o la jefa en este caso, y ahí nadie puede disentir. Bueno, entonces, la democracia requiere paciencia, requiere más sabiduría, porque vas a tener disenso, vas a tener gente que no está de acuerdo, y tenés que escucharla. Y al final tenés que ponerte de acuerdo, ¿verdad? Y cuando ya no hay acuerdo, pues dicen, bueno, levanten la mano. Y la democracia no califica, sino que cuantifica, o sea, no se va por lo mejor, sino que por donde está la mayoría de votos. Pero es importante, o no es importante, Ernesto, una dosis de disciplina al interior de un partido político. Te pongo un ejemplo, ahora mismo, aparentemente el tema de Francisco Flores divide de alguna manera el partido. Algunos dicen debe estar fuera, otros dicen debe estar dentro, otros dicen debe ser investigado. Lo digo porque acabamos de ver una nota de Gloria Salguero Gross, de las cuales dice, deberíamos haber procedido desde hace rato. No hay voces al interior del partido que hablan de eso. Digo, eso de alguna manera divide algunos liderazgos del partido o los hace pensar distinto, al igual que otros temas. Traigo el caso de Francisco Flores porque es un poco reciente el debate. Yo creo que es al contrario, Romeo. Yo creo que cuando hay diversidad de pensamiento, cuando hay diferentes opiniones, diferentes criterios, es algo que viene a enriquecer y a engrandecer al partido. En otros partidos no se permite pensar distinto. Al que piensa distinto lo expulsan o lo sacan o lo apartan. En ARENA se permite pensar distinto y eso creemos que enriquece más al partido. Incluso que hayan diferentes corrientes de opinión sobre un u otro tema específico. Es algo, al final la lealtad o la disciplina es en apoyar la opinión o el rumbo que el partido después de consultar y después de escuchar, el rumbo que el partido decide tomar. Pero, a diferencia de otros partidos, ARENA también permite la crítica constructiva. ARENA permite las sugerencias, las propuestas. ARENA permite que se diga, mire, yo creo que esto se puede hacer mejor de esta forma. Yo creo que la dirigencia hizo mal en esto. Eso creo que es algo que el reconocer los errores que se han cometido en el pasado, el corregirlos para evitar que no se vuelvan a cometer en el futuro es algo que fortalece más al partido. Y eso creo que nos hace más grandes. Mira, yo creo que vale la pena hacer una aclaración, Romeo. En un principio, en el caso de Flores, todos creo yo, la mayoría dudábamos. A mí me sorprendió, yo decía, no puede ser. En la medida que las cosas, y él mismo se fue como involucrando más o dando más motivos para dudar de él, en ARENA nadie lo ha defendido. Lo que tú mencionas de Gloria, y siempre se dijo, y él lo dijo también, mire, yo me defiendo solo. Es que si debería haber sido expulsado desde el principio, y hay unos que dicen que sí, otros que no, pero estamos hablando de que de todo ser una expulsión, en qué momento se hacía, lo que se hizo es suspenderlo en sus derechos como correligionario, y yo sí creo, de verdad, si vamos a defender un Estado de justicia y la Constitución misma, mientras él no haya sido oído y vencido en juicio, según la Constitución, se va siendo inocente. Es un principio básico. Llegará a su momento, cuando sea condenado, pues si así llegara el caso, obviamente será expulsado. ¿Antes no va a tomar esa decisión el partido? Entonces, es que está suspendido y equivale a lo mismo. Estos temanos del Tribunal de Ética, ahora, bien, independientemente del proceso judicial que se lleve en su contra, si el Tribunal de Ética cree que él ha actuado en contra de los principios y valores del partido, y que eso ha dañado al partido durante la campaña pasada, pues también puede expulsarlo, aunque resulte inocente judicialmente. Pero es un tribunal, en todos los casos lo han dicho, el Tribunal de Ética. El partido tiene sus instancias y ya está en instancia el Tribunal de Ética y será quien debe juzgarlo dentro del partido. Ahora, fuera del partido, ahora está en la instancia que corresponde, que es el Ministerio Público, quien a través de la Fiscalía General de la República ha decidido judicializar el caso. Bajo el principio de presunción de inocencia se le debe seguir un debido proceso legal y él podrá o sabrá defenderse en el juicio. Si es resultado culpable, pues le cae el peso de la ley. Si es declarado inocente, pues también. Quiero cerrar este tema antes de ir a la pausa, porque ya no vamos a la pausa. ¿Qué piensa la militancia, creen ustedes, el partido? ¿Qué querrá la militancia? Más allá de que sí, al final, digamos, resulta inocente o culpable Francisco Flores, más allá de que debe de respetarse el principio de inocencia que ustedes están mencionando, por supuesto que es garantía para cualquier ciudadano. Yo creo que algo en que coincide... ¿No crees que la gente quiere más determinación, la militancia del partido? Yo creo que en lo que coincide la gran mayoría de miembros del partido es que la conducta o la forma de cómo el expresidente Flores manejó el tema, cómo lo manejó, es algo que dañó al partido. En eso, si es inocente o no, yo creo que eso lo tienen que determinar las instancias correspondientes y el poder judicial de este país. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Yo llegaría muy breve, Víctor. Tú preguntaste qué piensan las bases. Yo, todo lo que oí, todo, si es culpable, que pague. Eso lo dicen todos los arendores. O sea, nadie está diciendo no, mirá que no, si es culpable, que pague. Él, cualquiera que haya cometido y el que está en la CIA ahorita, también tiene muchas cuentas de pagar. ¿Cualquier persona que le haga daño al partido debería estar fuera? Yo creo que cualquiera que ha sido violando los principios, valores y objetivos del partido, tal cual los estatutos y nuestro código de ética lo dicen, sí. Ok, vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Buenos días, así es, a esta hora de la mañana vamos a conversar para conocer más detalles sobre la apertura o el abrir este espacio de calle sobre las delicias. Vamos a conversar con el arquitecto Eliud Ayala, precisamente, para que nos cuente qué es lo que se va a aperturar esta mañana. Sí, precisamente, a partir ya de esta mañana, ha quedado aperturado este tramo de carretera tan importante que conecta toda la red occidental, la carretera panamericana que viene de Santa Ana con la entrada de todo el área metropolitana de San Salvador. El punto concreto que hemos procedido a aperturar es la interconexión de esta en el punto conocido como Las Delicias, en la entrada de Santa Tecla, hasta lo que es conocido popularmente como el Trébol, que es la intersección con la carretera que va hacia el Puerto de la Libertad o hacia el Boulevard Merliot. Con esto, estamos ya prácticamente un 75% de toda la carretera total, ida y venida, del proyecto queda ya habilitado y nos quedamos concentrados solamente en la última etapa, desde Santa Elena hasta el CIPCO. Quiero decirte que todo el proyecto, bueno, suma 17 millones, este tramo es de más o menos 4.5 millones y estaríamos ya habilitando sustantivamente el proyecto. Entonces, entramos a una etapa de señalización y a la parte final con la cual esperamos mucho antes del tiempo contractual terminar el proyecto. Estamos hablando de los dos carriles sobre la Panamericana, de Santa Tecla, San Salvador y viceversa. Así es. De todos conocidos, que de San Salvador hacia Santa Tecla y la salida hacia Santa Ana, pues está completamente terminado, todos lo usan y podemos disfrutar de una obra tan importante y de la inversión de los impuestos que creo yo es muy importante para el país. Y el tramo de regreso, que es en el cual nos estamos concentrando, solamente estamos dedicados al tramo de Santa Elena hasta CIPCO. Eso es lo que hace falta nada más. Así es. ¿Para cuándo se podría estar terminando estas obras de Santa Elena hasta el Centro Internacional de Feria y Convención? Todo el proyecto contractualmente está hasta el mes de julio, mediados de julio, pero esperamos mucho antes terminar todo. Hemos aprovechado, gracias a Dios, muy bien el verano, tal como lo dijimos. Disculpas por todas las molestias, pero creo que vamos a tener una infraestructura de primer orden con toda la seguridad y nos vamos a olvidar de los baches en este tramo tan importante que es, por cierto, uno de los tramos más pesados de toda la red vial nacional por muchos años. Bueno, gracias. Recordarles entonces que queda ya abierto el paso desde la zona de las delicias hasta el sector del trébol y solo faltaría la parte que decía el arquitecto, desde el trébol hasta el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, es decir, de Santa Elena hasta el CIPCO. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Regreso a Estudios. Bueno, nos queda poco tiempo, tenemos que hacer el enlace con la Radio 109, pero antes quiero escuchar la opinión de mis invitados también respecto a la propuesta que hizo el presidente Mauricio Funes durante el fin de semana. Me dicen si tenemos listo el sonido del presidente que es bastante corto donde se refiere a esta propuesta. Dice, voy a retirar las demandas contra los diputados del partido Arena, incluyendo también al vicepresidente de Ideología. Solo sí reconoce Arena que ha institucionalizado la corrupción en nuestro país. Lo tenemos, escuchémoslo. Pero solo estoy dispuesto a retirar esta demanda ante los tribunales contra Ernesto Mason. O si llegaran a desaforar a Ana Vilma y Roberto Dawison y entonces tuviera ya el camino expedito para acusarlos ante un tribunal, ante una Cámara. Solo estoy dispuesto a retirar eso si Arena pone en la agenda el tema de la institucionalización de la corrupción como forma de ejercicio del poder y acepta que ha sido justamente esta forma de ejercer el poder lo que ha caracterizado a las diferentes presidencias del partido Arena. Es una propuesta, Ernesto, ¿verdad? Desde la posición del presidente de la república, ¿no? Bueno, es verdaderamente triste que culmine sus días como presidente siguiendo con la persecución política. Y que va a ser recordado Mauricio Funes y su gobierno como el gobierno que en la historia democrática del país ha reinstalado la persecución política como un modus operandi de la presidencia de la república. Es verdaderamente triste que también se refiere a hablar de corrupción cuando hay tantas irregularidades y cuán tantas dudas y tantas cosas que se mencionan de este gobierno y el del gobierno de su aliado anterior. Yo estoy dispuesto a seguir defendiéndome y también estoy dispuesto a contraatacar. Y si el presidente de la república quiere ventilar temas que van a ser muy embarazosos para su persona de su actuación privada, de su actuación personal por la vía judicial y por la vía pública, tendrá en mí un buen adversario y alguien que le va a ganar porque es un caso que no tiene ningún sustento, ningún fundamento jurídico y que solo tiene como fin el querer callar a sus adversarios políticos ¿Significa que tú tienes pruebas? Y coartar la libertad de expresión. ¿Significa que tienes pruebas? Es que aquí es al revés, Romeo. Aquí hay presunción de inocencia. No, no, pero digo que si lo contraatacas, obviamente tienes que llevar pruebas, dices de la vida pública y privada. Ah, no, yo tengo pruebas de lo que él ha dicho y de cómo él ha utilizado su espacio radial para calumniar y para difamar no solo a mí, sino que a varias gente del partido y fuera del partido. Y él sí lo ha hecho con afirmaciones. Yo, por ejemplo, nunca afirmé que él iba en el Ferrari. Yo simplemente pedí que se investigara porque había muchas dudas alrededor de ese hecho. Que venga el presidente en un vuelo, que aterriza en la madrugada, pocos minutos después, se accidenta un carro de más de 250 mil dólares a pocas cuadras de casa presidencial. Al día siguiente es intervenido de emergencia por una lesión grave en su cadera, el señor presidente de la República. Y lo más raro de todo es que dicen que la causa de la lesión es una caída mientras el señor presidente se amarraba el zapato. Te quiero decir, yo no sé si tú te has caído alguna vez amarrándote el zapato, pero si te hubieras caído amarrándote el zapato, ¿en qué condición tendrías que estar? Y eso, la conducta de un presidente de la República es algo que atañe a todos los salvadoreños. Pero eso solo tengo una duda, solo para escuchar tu opinión. A ver, el presidente está haciendo uso de su derecho constitucional porque a su juicio se le ha difamado. O sea, ¿por qué le llamas tu persecución política si es un derecho en la Constitución? Que puede estar equivocado el presidente, puede estar equivocado, ¿no? Pero de todas formas es su derecho, como ciudadano, de hacer uso de la Constitución si se siente difamado. ¿Dónde está el tema de la persecución política en esto, digo? Si se está ventilando en los tribunales. Si tiene una asamblea obediente, le hace eco. Es la primera vez que un presidente de la República recurre a demandar a una persona, en mi caso. La primera vez en la historia del país y en, no sé, creo que habrán muy pocos casos en países del mundo que esto se ha dado. Lo hace sin ningún fundamento, muy mal asesorado legalmente. Y lo hace entre el órgano judicial. El órgano judicial será el que determine y quedará en ridículo el señor presidente de la República. Porque creo que ha sido muy mal asesorado por sus abogados o por sus amigotes que lo han impulsado o lo han asesorado para hacer esto. En el caso de la Asamblea Legislativa contra Roberto y Ana Vilma es un claro caso de persecución política. Porque al ver que no hay ninguna argumentación legal para que esto prospere, la bancada del FMLN junto con la bancada de los aliados del bloque del FMLN se han prestado a satisfacer los caprichos del presidente de la República dentro de lo que a todas luces es una persecución política. Tengo que hacer, Mario Valiente y Ernesto Mason, el enlace con el acento 9. Ahí está Roxana Webb, que no sé cómo la está haciendo, de verdad, lo digo con propiedad, ¿no? ¿Cómo está haciendo para levantarse tan temprano, Roxana? Porque le cuesta, yo sé. Roxana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Romeo. ¿Sí o no es cierto eso? A ti no te cuesta levantarte tan temprano. Pues sí, sí me cuesta, la verdad que sí. Roxana, tú sabes que por mucho tiempo trabajamos juntos durante la mañana y es complicado, pues sí. Al igual que mis invitados, me imagino que les cuesta un poquito también levantarse. Pero bueno, mira, estábamos hablando con Ernesto Mason y Mario Valiente, que se levantó tarde. No, que el tráfico le agarró al medio camino. Bueno, estamos hablando un poco sobre esta propuesta que hizo el presidente, que le dijo, entre otras cosas, miren, yo voy a retirar las demandas, pero me gustaría que Arena reconozca que se ha institucionalizado la corrupción o que Arena institucionalizó la corrupción durante los gobiernos, ¿no? Bueno, escuchamos Ernesto Mason, pero quiero escuchar la opinión de Mario Valiente respecto a este tema. Buenos días, saludos a ambos. Aprovechando la audiencia, por supuesto, que en el 12 de los escuchas del acento. Con gusto. Para terminar lo que decía Mason, que en él va a tener un buen contendiente, o sea, que contra las acusaciones de FUNE, en mí va a tener un gran aliado. Porque creo que tienen la razón y la verdad. Yo quisiera, para referirme al tema, no decirlo yo. Bueno, aquí tengo un artículo que sale el domingo, de la columna de Teresa Guevara de López. Y creo que lo dice mejor, si me permites, no lleva mucho tiempo, no voy a leer todo el artículo. No, por favor. No, 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 no. Si no, se viene el martes y continuamos. Pero lo que voy a leer es más breve, que si yo me pongo a hablar. Y el título del artículo se llama Convertirse en Dioses, divinizarse los gobernantes. Y así, dice, se ha repetido el fenómeno de divinizarse. En sus cinco años de gobierno, y estoy leyendo textualmente a doña Teresa, en sus cinco años de gobierno el presidente FUNE ha asumido la categoría de Dios, prohibiendo terminantemente todo tipo de críticas y censuras a sus más que reprochables acciones. Ha desobedecido los mandatos de la ley de asocio público-privado, declaró hasta el 2007 que sus viajes y los gastos de él y de su señora son secretos de Estado. Hasta el 2017, 17. El espacio radial de los sábados, y destinado a informar de su gestión y de los problemas que afligen a la población, ha sido cátedra para insultar a quienes disienten con él o lo critican, le guste o no le guste. Y el ejemplo más evidente de su temor a entrar muy pronto en la categoría de Ciudadanos Comunicorriente, le ha hecho divinizarse. Me salto espacio. El mandatario pretende dejar claro que no tuvo nada que ver en el desastre del Ferrari, aunque haya tenido que incurrir a mentiras y contradicciones. Me salto un poco la lectura. Afirmando primero que estaba en su casita, y luego que venía de Panamá. Cuando tú das dos versiones, estás mintiendo. En la madrugada, en misión oficial, regresó de Panamá. La demanda contra Ernesto Mason, acusándolo de dañar su imagen, que él mismo, como presidente, se ha encargado de manchar y confirmar lo anterior. Si no hace falta aliados para que él se manche su imagen, si él lo ha hecho solo. Dice, critica, se permite crítica contra los funcionarios públicos quienes... O sea, él rechaza, perdón, lo pongo en contexto, espera. Las críticas a los funcionarios públicos quienes están obligados a tolerar la opinión pública desfavorable, pues propicia el debate democrático y fomenta la transparencia y responsabilidad en las actividades del Estado. Entonces, los diputados miembros de la Comisión termina diciendo que han sido... Perdón, los diputados miembros de la Asamblea que han sido demandados a Ana Vilma, ella dice, por decir la verdad, y les ha dado, les agradece el que tenga su voz para decir cosas que el pueblo común y corriente que no tiene fuero no puede decir. Adelante con la flente en alto. Ok, eso es lo que publica esta columnista de... Es que yo lo hubiera... Ella lo dice mejor de lo que yo hubiera podido decir. Ok, Romeo, no alcancé a escuchar la posición de Ernesto, pero me imagino que después de esta lectura que hizo el diputado, significa que entonces Arena no va a hacer ningún reconocimiento o aceptar alguna petición como la que hizo el presidente. Pues no sé. En ningún momento. De todos modos, yo nunca he pertenecido a ninguno de los gobiernos de Arena. No me corresponde a mí hacerlo. Yo estoy en la disposición de defenderme con la frente en alto, con la justicia y con la razón de mi lado. Y creo que se va a ver muy mal el señor presidente de la República en este juicio, muy mal asesorado, muy mal aconsejado. Y ojalá que esto sienta un precedente de que ningún presidente de la República puede pasar por encima de la ley y que ningún presidente de la República deba valerse cobardemente de su fuero para, en desigualdad de condiciones, querer arremeter en contra de un ciudadano común. Muy bien. Muchas gracias, Roxana. Saludos para ti. Saludos. Sí, yo sé que tiene más preguntas, pero bueno. Abrazo, Roxana, para ti, que estás en el 109. Ernesto, también, de verdad, tengo que despedirlos. Usted le sintió más corta la entrevista, sin duda. No, por eso, pero dije que por culpa de Gerson, porque no sabe coordinar los trabajos. Yo viví en Santa Tecla y me tardé 50 minutos. Ponga más temprano el reloj, ponga más temprano el reloj, ponga más temprano el reloj. Y terminé, no, no, 50 minutos, y terminé los últimos dos kilómetros a pie. Tuviste que venía como que me había echado un partido de fútbol, porque si no, no hubiera llegado. Pero mira, antes de que termines, aquí hay algo que no nos podemos ir, de este programa bien corto, que es cuando tú, lo que está haciendo Funes, demandar, y lo que hace, como tú dijiste, Funes puede hacer lo que quiera, pero cuando la asamblea hace eco de lo que, y no toda la asamblea, hay gente decente, entonces sí la democracia está en peligro, porque si yo como diputado no puedo decir las cosas, menos tú lo vas a hacer tú, y tú como periodista, después no, mire, mire Ecuador, mire Venezuela, hay gente a ver. Vamos a ver, vamos a ver, para ese camino vamos. Lo que sí digo yo, y prometo, es que hay que mantenernos vigilantes, yo particularmente, obviamente, interesado en la parte de los medios de comunicación, pues la verdad es que también tenemos la obligación, no solo con este gobierno, sino con todos los gobiernos, de mantenernos vigilantes de las cosas que están. Don Billy Sol le dijo, aquí termino, le dijo, y lo sacaba en anuncios, que era un difamador profesional. Hace años, tú te acuerdas, tres, cuatro años, me demandó a mí, que debía tres mil dólares, que debía pagar dos dólares de agua, y que yo había ido a sabotear, fíjate la acusación que me hizo, a sabotear las teorías de anda. Después me ha dicho el perro de casa, después me demandó contra el tribunal electoral, y yo hacía campaña fuera, y yo salí libre, y me exoneraron porque... Voy a cerrar el programa, y me termina contando, off the record, porque tengo que despedir el programa. Te voy a decir más, porque si no me acusas, también. Muchas gracias, vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Ya al rato me va a demandar el hombre. ¿Quién? Tu presidente. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.